Porque al final también estamos reflejando en esos videos virales parte de ciertos conflictos internos o ciertas situaciones internas muy humanas como podría ser la envidia. Y pues aquí dice, ¿qué estudias? Licenciado en Psicología. Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. El día que voy a subir este video va a ser 24 de febrero porque todos los jueves yo subo contenido al canal y por lo tanto quiero hacer contenido más relajado para ustedes que pueda de alguna u otra manera ambientar esta Navidad. Bueno, estos memes para nada van a ambientar la Navidad pero al menos que sea más relajado, que no sea un contenido teórico como la semana pasada, que sea pues algo más relajado. Y estos memes son divertidos a veces, a veces no son tan divertidos. Yo todos los viernes subo un meme psicológico a la página de Facebook. No los hago yo, más bien me los mandan y yo a partir de que los recibo los voy subiendo. Y pues bueno, si me quieres seguir en Facebook, acá abajo en la descripción del video vas a encontrar el nombre, cómo me puedes encontrar en Facebook y seguirme por allá también. Entonces les agradezco mucho. Y también te voy a dejar aquí la lista de reproducción de todos los videos de memes psicológicos. Y pues bueno, vamos a ver que hay cierto contenido que es divertido y cierto contenido que también nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer pensar un poquito, ¿vale? En ese sentido, pues vamos al primer meme. Una mala decisión que voy a tomar porque estar bien es aburrido y el caos es mi elemento natural. Y sale Leonardo DiCaprio ahí, pues a punto de tomar algo en una entrega de los Óscares o algo así. Y pues bueno, aquí es divertido porque es real. O sea, al final hay elementos de nuestro propio ser que muchas veces quiere salir, quiere hacer el caos y a veces nos toma a nosotros mismos como elemento para manifestarse. Y pues bueno, hasta me recuerda un poquito a Mephistófeles que es este personaje de Fausto, ¿no? Que su elemento es el caos, ¿no? Esa es una frase que él dice, mi elemento natural es el caos. Y pues bueno, esto es interesante porque Freud lo menciona mucho a Mephistófeles. Y pues bueno, como de repente se manifiesta en nosotros mismos una cuestión que nos puede causar un conflicto a nosotros mismos. Y aparte se ve la cara de goce, ¿no? Y obviamente entendemos que el goce desde Lacan tiene mucho que ver con la polución de muerte. Vamos al siguiente meme. Bueno, aquí está esta película. Bueno, este meme de la película Fragmentado. Y bueno, en este meme dice una persona que dice me encanta tu personalidad. Encaja tan bien con la mía. Y dice este... Bueno, tenía muchos nombres, pero creo que todos los reconocemos por Patricia porque tenía esta personalidad muy divertida. Y dice, gracias, esta la inventé para ti. Y bueno, sí hay personas que pueden tener estos desórdenes de personalidad bastante fuertes. Aunque en esta película lo exageran bastante. Ya hasta al punto de crear una bestia, ¿no? Pero bueno, este meme es divertido porque también hay muchas personas que son muy poco auténticas. Hay personas que van buscando tratar de encajar, tratar de quedar bien, tratar de caer bien a las otras personas. Y pues dejan mucho de lado su propia autenticidad. Y obviamente, este... También cuando uno trabaja con su propia persona, pues ya no está buscando encajar. Obviamente entiende momentos, pero también busca que su propia personalidad sea libre y natural, ¿no? Y no tener que inventar una personalidad cada que conoces a una nueva persona. Vamos al siguiente meme. Ok. Este meme es buenísimo. A mí me gustó mucho y este fue... Este tiene que ir a la página en cuanto lo vi. Dice, yo tratando de mejorar mi salud mental sin ir a terapia. Y sale este personaje de Bob Esponja, Plankton. Hay un cerebro y hay como unos soportes, no sé, como stickers o soportes que tratan de sostener este cerebro. Y pues bueno, es muy divertido porque hay muchas personas, mentores o personas con muy buena voluntad, un poco místicos, y en este sentido, pues tratan de aportar a la salud mental. Yo creo que todo aporta. Sin embargo, no hay nada que pueda sustituir la terapia en sí. Eso es lo que quería decir. O sea, por supuesto que todo, 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 todo va a aportar al propio desarrollo del ser, al propio desarrollo de uno mismo, al entendimiento de nuestras emociones, la meditación, el yoga. Todo puede aportar. Sin embargo, nada va a sustituir un buen proceso psicoterapéutico. Y aquí hay tanto desde cualquier corriente, porque todas las corrientes psicológicas van a aportar bastante. Unas más que otras. En eso no quiero polemizar. Pero todas van a aportar. Y en este sentido, si uno trata de mejorar la salud mental individual sin ir a terapia, pues va a estar un poquito como Plankton. Pero bueno, vamos al siguiente. Ay, este está triste. Dice, mamá, ¿puedo ir al psicólogo? Y la mamá dice, ya te dije que nomás necesitas ponerte chingón. Bueno, esta palabra muy polémica en mi canal ya. Porque la mencioné en dos, tres videos y ya hasta me regañaron. Sin embargo, aquí es bastante lamentable, ¿no? O sea, hay muchos niños, muchas personas con la necesidad y el entendimiento de que necesitan ir a terapia. Y muchas veces los papás, por no entenderlo, por no darle la importancia, pues terminan diciendo, si nada más necesitas ponerte chingón. Y pues no. No es nada más que se necesitan poner chingón. Se necesita muchas veces un punto de atención profesional donde hay un profesional de la salud mental trabajando con la persona. Creo que estos memes están muy orientados a eso, ¿verdad? O sea, no son tan navideños ni tan de fiesta, pero por sí es una necesidad real y más en nuestros días. Entonces, no se trata de ponerse chingón. Si tú te sientes triste como este individuo, este niño que se ve ahí, pues no es nada más de echarle ganas o ponerte chingón, sino realmente acudir con un profesional que te pueda ayudar bastante en este sentido. Ok. Ah, y este meme. Está divertido. Y este está muy divertido porque fue justo cuando estaba como todo este video de estas niñas que, pues hay ahí una situación de envidia clara que me recuerdan mucho a Melanie Klein con envidia y gratitud y toda esta postura de la envidia que es bastante interesante y que aquí se ve una manifestación clara de la teoría cleniana, ¿no? Dice, este... Bueno, porque se ven las dos niñas como se pelean y solo porque una le sopla la velita y la cara que pone la que le sopla de... Uy, este... Como de tanta satisfacción. Este... Y la otra niña así como con tanto coraje, con tanto odio, pues yo creo que es algo que a todos nos causó risa, nos causó, este... mucha... mucha... emoción, podríamos decir. diversión porque al final también estamos reflejando en esos videos, este... virales, pues parte de ciertos conflictos internos o ciertos de situaciones internas muy humanas como podría ser la envidia y pues aquí dice, ¿qué estudias? Licenciado en psicología o licenciatura en psicología. Bien fácil solo dar consejos, ¿no? Así como la postura del anillo y pues ya se la agarra ahí a golpes. Y este... Y pues no, o sea, no se trata de dar consejos. De hecho, en el... realmente un proceso psicológico profesional muy difícilmente hay consejos, ¿no? Inclusive desde el psicoanálisis no hay ni un consejo y ahí sí lo puedo asegurar al 100% el psicoanalista no da consejos. Si tú estás en una terapia psicoanalítica y te están dando consejos, vete de ahí porque no se dan consejos desde el psicoanálisis. Y... me parece que de muchas posturas psicológicas no se dan muchos consejos que digamos, ¿vale? Más bien se hace todo un trabajo. O sea, da una posibilidad a la escucha, se da una posibilidad a que tú puedas hablar y... este... y obviamente a expresar todo aquello que tengas dentro y a darte cuenta de todo aquello que... que te marcó a lo largo de tu historia de vida. Y obviamente cómo te afecta en tu vida actual. Pero dar consejos no. Para eso hay otros espacios, ¿no? Y es parte de un malentendimiento de lo que es la psicología. Pero no. No damos consejos dentro del psicoanálisis. ¿Vale? Que les quede bien claro. Vamos al siguiente meme. Que ya me estoy enojando, ¿verdad? Este... Ah, pues este meme de Leonardo DiCaprio otra vez. No hay... No. No hay realmente nada interesante sobre mi infancia. Y todos los psicólogos y el meme de Leonardo DiCaprio con su copita de esta película de Django. Que es buenísima la película. Muy fuerte. Muy... De Tarantino. Muy fuerte. Pero... Y ese personaje yo creo que fue un personaje súper violento. Súper intenso. Este... Pero bueno. Nos... Este... Tenemos todos el entendimiento de este sticker o de este meme. Y... Y pues bueno. O sea... Evidentemente todos tenemos una historia de vida. Todos tenemos historias que contar. Historias inconclusas. Marcas en la infancia. Tanto agradables como desagradables. Como placenteras como displacenteras. Y que van a marcar nuestra historia. Entonces en ese sentido pues todos los psicólogos yo... No sé si todos los psicólogos porque hay muchos psicólogos de una postura de aquí y ahora y casi casi cerrando la procedura del entendimiento del pasado. Pero pues no hay un aquí y ahora si no entendemos lo que pasó ayer. Es decir no es como un borrón y cuenta nueva sino siempre va a estar la historia de vida empujando por salir. ¿No? En este movimiento pulsional como diría Freud donde hay siempre esta fuerza de empuje donde estos este componentes o historias o marcas de la infancia tanto placenteras como displacenteras pueden generar pues una experiencia que va a buscar repetirse a lo largo de la vida y que va a estar en constante repetición una y otra y otra y otra vez. Pero bueno vamos al siguiente meme que bueno yo creo que ya va a ser de los últimos ¡Ay! Este claro que lo tengo que comentar dice como como si fuera una publicidad de Gandhi que no sé si realmente fue publicidad de Gandhi o no este pero dice leer a Freud evitará que digas el psicoanálisis no es vigente y por supuesto que esto es completamente cierto ¿No? Si tú te pones a leer a Freud que nosotros tenemos un grupo de estudio donde vamos leyendo semana tras semana una lectura psicoanalítica una lectura de Freud y la vamos comentando todo este grupo de estudios que aparte yo disfruto mucho el mismo y les mando un saludo a todos los que participan conmigo tuvimos un convivio hace poquito de cierre de fin de año y pues vamos a arrancar nuevamente el siguiente año pero esto es completamente cierto leer a Freud evitará que digas el psicoanálisis no es vigente porque cuando nosotros nos ponemos a leer a Freud y ahora que nos vamos a meter a leer en este grupo de estudio la metapsicología pues vamos a entender que mucho de lo que apuntó Freud nos da un fuerte entendimiento del ser humano y un ser humano que no ha cambiado mucho en la forma de ser del aparato psíquico en la forma de funcionar de la mente de hace 100 años que empezó Freud a ver esto a la actualidad ha cambiado la cultura ha cambiado alguna especie de cuestión con respecto a la tecnología a los medios ya hay terapia virtual este ha habido como una evolución cultural y de alguna ideología del pensamiento sin embargo muchos componentes del ser siguen estando intactos desde hace más de 100 años porque es parte de un funcionamiento que tiene el ser humano en sí y en ese sentido esta lectura de Freud nos va a ayudar a entender esto y obviamente a entenderlo dentro de un proceso psicológico y obviamente a partir de la propia evolución del conocimiento de Freud pues va construyendo toda esta teoría que sigue estando muy vigente actualmente y pues sí si lo lees te darás cuenta de eso pero como siempre no nos gusta leer mucho a muchas personas pero sí les gusta criticar mucho pero bueno ya hemos hablado de esto obviamente seguiremos hablando de Freud del psicoanálisis y todo pero aquí vamos a cerrar este video espero que les haya sido de su agrado si llegaron hasta acá dale like creo que saca abajo like comenta y comparte y suscríbete vale aquí vamos a seguir subiendo contenido de este tipo que tengas buen día que tengas una muy feliz navidad y que la pases muy bien vale hasta el siguiente video